La avería que presenta el tanque de agua potable en el sector Hermanas Mirabal se ha convertido en un dolor de cabeza para los residentes de esa zona, según declaraciones de Martina Bautista, presidenta de Junta de Vecino. Todos los días más empeora la situación con el tanque que está aquí de agua. Ya nosotros no encontramos qué hacer si le ha hecho llamado a las autoridades correspondientes ya las autoridades correspondientes lo que están esperando es que ese tanque explote y nosotros no vamos a saber dónde vamos a parar. El sector Hermanas Mirabal ya se siente indignado porque ha hecho demasiado llamado y aquí no viene absolutamente nadie. Una vez el gobernador Juanito dijo que eso se iba a solucionar y todavía hasta tanto eso no se ha solucionado. Nosotros lo que queremos es que ese tanque le busque en un medio porque si no el sector Hermanas Mirabal se va a tener que lanzar a las calles porque de la única forma que las autoridades entienden es así. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.